Bueno, para tener corazón, ¿vale? Lo que puedes hacer es adoptarlo, no, le clavas, bueno, le quitas la agonía, le quitas la agonía, o sea, le clavas el este en la parte del corazón y lo matas directamente. Que eso es porque al haberle dado un tiro, a lo mejor en la horta, por ejemplo, en cualquiera así, ¿sabes? Una articulación, una vena, un pulmón y se le han charcado de sangre, cualquier cosita así los mantienes moribundos, ¿sabes? Vamos a... a la carnicería y así vendemos. Que estamos aquí al lado. Para vender en la carnicería, no sé si lo has hecho, es acercar el caballo, ¿eh? Acercas el caballo, hablas con el carnicero y le das a vender. Y ya eliges tú lo que vendes y lo que no. Interesante. Me da pena el GTA, ¿eh? Pudo haber tenido mucho potencial. Bueno, va, tenedlo. El GTA 6. El GTA 6. O sea, yo ya te digo, todo lo que molaba del Red Dead 1 y que no molaba en GTA 4. Y era como, ojalá GTA 4 tuviese esto. Luego estuvo en GTA 5. ¿Sabes? Ya, lo va a tener en el GTA 6. Y ahora ves el Red Dead Redemption 2 y dices... ¡Ju! Molaría que estuviese en GTA 5. Pero estaré en el... Ah, mira. Aquí vas a ver una muerte. Voy. Voy. Oye, un tío. Sí. Es que han hecho un duelo. Es que acabo de pasar un duelo. Eso es lo que mola de este juego. O sea... Uy. El... Todo... Puede pasarte todo en cualquier momento. Aunque estemos en el online. ¿Sabes? Que eso es una cosa que... Que... Me deja un poco traspuesto. Vale. Vender. Eh, pues te quiero vender. Esta piel. Esta piel. Esta piel. Estas dos pieles. El conejo. Y la piel del coxote. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vale. Toda la carne. Me la quedo. No te molestes. Eso es porque yo estaba detrás. Eso es porque yo estaba detrás. Eh, super consejito del día. ¿Vale? No te pongas detrás nunca de los caballos. Son como los caballos reales. Se ponen tensos. Y ya sabes lo que pasa cuando un caballo se pone tenso. Eh. Luego puede ser cabrón. Y yo si me pongo detrás... Mira, es que si me pongo aquí, que a mí no me tiene cariño... Seguramente la palme, ¿eh? Se está poniendo tenso. Empieza a moverse mucho. Espérate, espérate. Vale, ah... Lo estoy intentando, pero creo que no lo está... Creo que no puede terminar la animación porque sería fuego amigo. ¿Puede ser eso? Sí. A ver. Espérate. Ah, ah. ¿Ahora que no sería fuego amigo? Pues no sé... Joder, qué buen caballo tienes, tío. Eh, eh, eh. Tío, tienes un caballo de puta madre. No se enfada con nada. Ja. Eh. ¿Es septi? Sí. ¿Pero con nada? Pues se llama... Pues se llama mi ninja. Joder. Si el mío cuando me conoció me dio de hostias. Bueno. Eh, ¿alguna pregunta sobre... Sobre el juego? ¿Alguna duda que tengas ahí? No. Vale, pues... Ya podemos hacer cositas. ¿Quieres una curiosidad del terren? ¿Qué? ¿Sabes que el tren se puede conducir? Vamos al tren. Ay, no. Vamos al tren. Qué penita. Otra cosa que le van a poner en el auto fijísimo. Aprovechando que tenemos el tren aquí. Ah, date brío que se escapa, eh. ¿Qué dices? Venga. ¿Estás detrás? Estoy, estoy acercándome. ¿Cómo saltaste? Con el espacio. Corre, ven. Ahí. Vámonos. ¡Tú! Ahora es mi tren. ¡Venga, hasta luego! Ahora es nuestro tren. ¿Ves? Y puedes poner la campana. Puedes usar el silbato. O lo puedes frenar. ¿Qué? A la modula. ¡Hostia! ¡La poli! ¡Acelera! ¡Cero sospechoso! Hay, por cierto, convoys militar ¿Y qué pasa si los asaltas? Esos no están en el modo libre ¿Vale? Pero sí están en los servidores de Roleplay ¿Sabes? Hay misiones del multijugador Que son del convoy Si haces esto En plan, si lo dejas así lento Se va parando poco a poco Y puedes tal, ¿sabes? ¡Ah! Por cierto El famoso Reventar el tren Aquí se puede reventar el tren Oh, Dios Vale, me lo creo O sea, la locomotora puede explotar La verdad es que puedes atar a alguien en las vías Si Si no le das ni control ni el otro Sigue para adelante el vehículo No, no, no O sea, si no le das fuego No No tira O sea, es como las locomotoras antiguas ¿Sabes? Las reales Así me gusta Así nadie sospechará Vamos para allá Y de hecho Hay un logro que es de... Atravesaste todo el mapa con el tren ¿No? Si, de millas con el tren Pasas por casi todas las ciudades Hay dos trenes ¿Sabes? ¿Sabes? Y en todo momento es visible en el mapa Por si quieres asaltar el tren, puedes Joder, en el GTA no puedes ni hacer ni eso Te puedes buscar cazar recompensas también Si haces mucha fechoría ¿Sabes? el rato en este clavo vamos a atropellar gente Hostia, es verdad que como te vengo en un tren, como te quedes en medio de las vías AFK, mueres. Si, pero aquí no es como en GTA, que el tren hace una vuelta cada 3 o 4 minutos. Aquí la vuelta es a lo mejor cada 40 y pico minutos. Claro, no son tan rápidos. No, y tiene un camino como 20 o 30 veces más largo, ¿sabes? Ya. Los del carro se me han quedado mirando en plan, ¿pero qué coño? Marra miau. Ahí vamos. En este puente, por cierto, se pueden sabotear. Sí. O sea, pero aparte de eso, ¿te acuerdas lo que te he dicho antes de que te pueden colgar? Sí. Pues en este puente es muy propenso que la gente haga eso. Pero, ¿sabes por qué? ¿Ahora mismo dónde estamos? En el bayou, ¿no? ¿Sabes una cosa que tiene el bayou? ¿Qué? ¿Qué? Que hay queimanes. O sea, estas aguas son de queimanes. Entonces, caerte atado o sin desatar de cualquier... De hecho, ahí hay uno. Dos o tres. Cuatro. Caerte aquí es prácticamente morir directamente. ¡Por favor! Ya los quiero. La plate es muy buena. Es muy như la temática. No hubiera nadie. Y aquí lo que más mola es que con las animaciones, si tú mantienes el click derecho, el personaje mira exactamente donde tú estás mirando, girando su torso, ¿sabes? O sea, lo típico en GTA que de vez en cuando simplemente vas moviendo la cámara pero no quieres que el personaje mire, no tiene por qué mirar, ¿sabes? Bienvenida, bienvenido, bienvenido a la ciudad francesa, Saint Denis. ¡Oh, New Birdo! Depende de cada loco con su tema, ¿sabes? Gracias. Y ya hemos llegado a la mejor ciudad. ¿En serio? Sí, Saint Denis es la que posteriormente se convertirá en el estándar en los 1920. Ya veo, hostia, estamos ya bien lejos ya, ¿eh? Sí, 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 o sea, en el tren te recorres el mapa entero en poco, ¿eh? O sea, tenía marcado Valentine, que es donde estábamos y en vías, de hecho, se supone que es un camino más largo, pero... Luego las animaciones generales, como todos los NPCs tienen animaciones, lo típico que pasa en Roleplay de sentarte en el suelo. Sí. Está la animación de cómo te sientas en el suelo. No, no es que le pulsas y de repente haces ¡PUP! No, hace la animación de que se está sentando, ¿no? Exacto, y se acomoda. ¿Te acuerdas lo que pasa en GTA de la ropa en Roleplay? Sí. Aquí hay un comando que te acomoda directamente la ropa, porque aquí está el Rage. Sí, esto. Entonces, da igual lo que te pongas, se acomoda siempre la ropa. O sea, no es un modelo de ropa que tienes que acomodar tú, sino que se acomoda automáticamente. Es entendible. Que metí mojado. Hola. Ah, es importante. Ah, sea fraquete. Ah, sea fraquete. Que os mola el ambiente, eh. Sí. Claro. Por eso digo de hacer un rol aquí y más de zombies, tío. ¿Sabes? Los zombies no estuvieron en la mocinidad, también en el pasado, tocando los huevos. Sí. O sea... De hecho, ¿sabes cómo se llama el mod? No. Un de... Un de... Neymar. Neymar. La persona... Haciendo... Lo que... O sea, lo que no hizo el puto rostar, lo hizo la comunidad. Si quieres, te paso un vídeo de cómo es el mod, porque es... Uf. A la madre, el rayo. Toma, Cayman. Hay un Cayman, sí. Ah, los rayos no son JPG. Te pueden hacer daño. No, te pueden hacer daño no. Te puede caer encima. A la madre. O sea... Te has dicho que a alguien le cayó ahí y... Así que... Así que con permiso yo me meto aquí dentro. Que no es la primera vez que me caiga una encima. Así que si... Si te animas con... Con eso, tío. Ya... Ya te digo. Te echo un cable para descargarlo, porque sí que... Tienes que hacer una modificación... De un archivo. Y eso ya te... Te lo explicaría yo. Porque... En un principio sí que fue un porculo, tío. Hmm... Porque era como... ¿Pero por qué me está dando fallo del Rage? Y es porque... O sea... Este juego funciona en Vulkan. ¿Vale? Que es en lo que normalmente funcionan las consolas. O en OpenGL o en Vulkan. ¿No? Sí. Pues lo tienes que modificar tú desde archivos. Que eso ya te lo explicaría yo como es. Para que el sistema gráfico que utilice sea DirectX. ¿Valeis? Oh... Dios... La lluvia. Súper realista. Sí... Bueno, eh... ¿Te acuerdas que te he dicho... En plan broma lo de... Es que hace frío? Es que puedes tener frío. Es que te puede dar hipotermia. Nada malo. Pues eso sí, quédate dentro. Eh... Te... Y luego se te moja la ropa. Si te quedas dentro... Eh... Se seca. Por el fuego. No por estar dentro, sino por el fuego. Hmm. Hace 13 grados, en verdad. No hace frío. No, pero la lluvia es lo que te provoca la hipotermia. Sí, 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 sí. O sea... Pero que... Quería comprobar porque... O sea... Eh... La... Los grados y tal van variando todo el rato según lo que vaya pasando. Ahora, también tengo que decir la foto a la mañana. A ver... Ya, normal. A ver si deja de llover, que hago un dios. Yep. Me vea. Ok. Hmm... Mira, mana se le jodió a la cinta del coche Jai, no Putada ¿Dónde estamos ahora? Eh, espérate que está mirando controles Ahora estamos, uh, en Anesburg Este sitio es un, es, es un, es material, bueno, sí, aparece el nombre ahí Justo lo que tenemos detrás No se lo dejo Sí Aquí es el mayor sitio de explotación de madera que vas a ver en todo el juego Ya volví, ¿qué pasó? Le estoy enseñando, uno, cómo funcionan los trenes Dos, el mapa Por ejemplo, con el tema de los animales, tío Ah, o sea, aquí sí que, en este juego sí que me molaría hacer el rol de un cazador, ¿sabes? Porque aquí sí que te la juegas Porque Sí, porque aquí te puede atacar los No, y porque el animal es más listo que tú Sabes Aquí sí que sientes que tienes que salir corriendo muchas veces Rollo Ver una manada de lobos y decir No Y salir corriendo Ah, bueno, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Eh, se puede usar el El tren Para llevar presas Es que he visto un ciervo Sabes que estoy hacia el opuesto ahí, lento, ¿no? Sí Claro Está moribundo Muerto Qué buen servicio Bueno Usted Es Mí La fortaleza agudante Pues creo que Creo que en el servidor se podría hablar incluso Para Yo sé que hay un vagón con una Con una Gaitlin Espérate Que me va a costar Dime por favor que Aquí atrás hay vagones Con escaleras Los vagones Son aleatorios Así que Se puede dar el caso de que no tenga En el caso de que no tenga Pues Vamos a un sitio Que esté Literalmente Chuchu Charles A muy malas A muy malas Espérate Hay alguna zona Elevada Con una piedra o algo Hola Ojalá pudiese pasártelo así Pero eso sí que no está en el lane Eso está solamente con scripts Es verdad Este hombre es un genio Espérate ¿Dónde está? El caballo Sí Porque lo puedes pillar con altura Las cosas Bruni Ole Que realista Que te subes Te agarras ¿Está agarras? ¿Está agarras? ¿Como? ¿Está agarras? ¿Está agarras? ¿Está agarras? ¡Gracias!